Buenos días. Buenos días y bueno, enhorabuena por el resultado. De hecho, quería preguntarte principalmente por cómo de alguna manera os habéis consolidado en estas elecciones. Ya se veía venir en las anteriores, en las municipales y en las autonómicas. Habéis pasado de tener cinco escaños a seis escaños. Bueno, pues qué lectura hacéis de este resultado electoral, repito, bastante satisfactorio para vosotros. Bueno, nosotros sabíamos que el contexto de unas elecciones generales y en términos de confrontación dual entre Sánchez y Feijo no era el mejor para nosotros. Pero aún así, y eso sorprendía también un poco a nuestra base militante al principio, decíamos que salíamos a ganar. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que en estas elecciones también se iba a consolidar la lectura de cambio político y social que nosotros veníamos sosteniendo desde el 28 de mayo. Desde los resultados de las elecciones municipales y forales, que ya señalaban un cambio de ciclo en Euskal Herria, donde la izquierda independentista representaba el vector mayoritario de la sociedad en términos de peso electoral. Y eso se ha vuelto a consolidar. Nosotros hemos subido en votos y en porcentaje en todos los reales, en todos los territorios de la comunidad autonómica y de la comunidad foral de Navarra. Y bueno, lo que hace es prepararnos para liderar este país y a partir de ahí seguiremos intentando en el Congreso consolidar cambios en favor de las clases populares y de las mayorías sociales de Euskal Herria y del Estado español, claro. Esa hegemonía por parte de Bildu en Euskadi contrasta de alguna manera con cómo todos los partidos independentistas han perdido escaños, sobre todo si hablamos de Cataluña. ¿Qué valoración hacéis de este momento, de este ciclo político que estamos viviendo actualmente? Bueno, nosotros veíamos que la campaña catalana o la campaña en Cataluña iba a ser complicada porque veíamos los llamamientos a la abstención, veíamos una confrontación bastante abierta entre los propios partidos independentistas, es decir, Jones, Coop y RC. Y bueno, pues desde el respeto sí es una situación que nos preocupaba, ¿no? Porque bueno, nosotros siempre hemos apostado por las unidades de acción en base a programas de mínimos y de alguna manera es lo que intentamos proponer nosotros aquí en Euskal Herria. Y es porque lo que creemos que es la receta o la fórmula más adecuada. Entonces, bueno, yo tampoco soy quien para hacer un análisis del porqué de las bajadas electorales de una u otra fuerza en Cataluña porque ninguna ha subido, todas han bajado, incluso en el caso de Coop no han conseguido obtener representación o mantener la representación de Madrid, pero bueno, supongo que cara a la lectura. Yo creo que tiene mucho que ver con el post 1 de octubre y bueno, pues la sensación de desánimo que pueda tener el independentismo en Cataluña, pues por esta situación, ¿no? En la que, bueno, siguen existiendo auxiliados, sigue viéndose cada vez más lejos la posibilidad de un referéndum que pueda ser respetado. No sé, no me atrevo tampoco a ir mucho más allá. En cualquier caso, el bloque plurinacional va a ser determinante, ¿no?, para el futuro de nuestro país. Ayer decía Otegi que por Bildu no será, es decir, que no habrá gobierno del Partido Popular con Vox y que, bueno, pues de alguna manera vosotros vais a facilitar que haya un gobierno de coalición. Te quiero preguntar, ¿qué condiciones pondrá Bildu para efectivamente apoyar a esa hipotética investidura y para sostener a un posible gobierno de coalición? Nosotros dimos la palabra a la sociedad de Euskal Herria de que íbamos a ser una fuerza que frenara a la derecha del Partido Popular o a la extrema derecha de Vox, juntos o por separado. Y ese es el principal compromiso y ese es el que vamos a sostener. O sea, no tendría sentido ahora que si hemos estado diciendo toda la campaña que nosotros aspiramos a representar los mejores valores del antifascismo frente a las amenazas reaccionarias, ahora pusiéramos precio a una hipotética acción de voto para impedir que eso suceda. No lo vamos a hacer. Otra cosa es muy distinta. Otra cosa es lo que vaya a suceder en la legislatura. Es decir, nosotros evidentemente podemos investir a un candidato que impida que el Partido Popular y que Vox alcancen el poder, sea por sus números actuales o sea por una redicción electoral, pero eso no significa que ya de seguido vayamos a apoyar todas las leyes que tiene que desarrollar. Y en todas las leyes hay algunas muy evidentes y que son obligatorias, pues como los presupuestos generales del Estado y demás. Es ahí donde vamos a traccionar. Nosotros no vamos a ir tanto ahora con una lista de exigencias para que nos digan sí o no por el compromiso antifascista que le expresamos a la ciudadanía vasca que aquí vamos a mantener y sostener. Al final nos cae de Riabildu es bastante previsible. O sea, somos bastante sinceros con lo que decimos que vamos a hacer y es lo que haremos. Y ya digo, yo creo que la dificultad está en todo caso en el día después de salir elegido presidente. Ahí es donde tienes que negociar todas las leyes, tienes que negociar los recursos generales del Estado, los decretos, los proyectos legislativos y ahí seremos exigentes en clave de izquierda, como lo hemos sido siempre y como hemos intentado trasladar a la ciudadanía en todo momento. Reaccionaremos para que se escoren a la izquierda todas las leyes que pueda traer ese hipotético ejecutivo o caso de que salgan elegidos como presidente y gobierno, claro. La aritmética parlamentaria va a ser bastante compleja. De hecho, aquí en Mesa analizábamos cómo la suma del PNV, Partido Popular y Vox pondría en peligro la aprobación de las leyes progresistas. Sí, pero bueno, también yo creo que el PNV no va a hacer tanto una lectura en clave del Estado español como una lectura que va a hacer de cómo sostiene sus fuerzas aquí, porque estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas y el Partido Nacionalista Vasco empieza a ver como una amenaza real, no ya potencial sino real, la pérdida de la mayoría en Euskadi, en alguna vez en la Autónoma Vasca e incluso en Vizcaya, que es su feudo natural. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que va a condicionar su acción política más que cualquier otra cosa y eso, desde luego, no lo favorecería una unidad de acción con el PP y Vox en ningún caso. Es decir, los votantes del Partido Nacionalista Vasco, me atrevería a decir que casi la mayoría de los votantes del Partido Nacionalista Vasco no verían con demasiado buenos ojos que un año antes de unas elecciones autonómicas o seis meses antes de unas elecciones autonómicas se convoquen o se convoquen, junio, febrero, marzo, cuando sea, de lo del año que viene, pues lo mejor que pudieran exhibir sea una relación de colaboración estrecha entre la ultraderecha española, la derecha dura española y esta derecha vasca. No creo que por ahí haya un temor grande. La gran perdedora anoche ha sido precisamente la extrema derecha y, bueno, pues también, de alguna manera, esa dictadura del bulo en la que se ha apoyado mediáticamente la extrema derecha. Hay una portada desde ella reciente, precisamente con un bulo que señalaba cómo Bildu pacta repartirse las comisiones del Ayuntamiento de Gasteig con el PP. Y, bueno, pues Jonathan Martínez, en un tuit que me pareció bastante interesante, decía que llevar en portada un bulo ya desmentido no daña a tus adversarios políticos, sino a la credibilidad de tu periodismo. ¿Qué situación vive el periodismo vasco en este contexto, Óscar? Bueno, yo creo que el periodismo vasco como... Bueno, una cosilla con carter previo. Yo creo que un solo diputado de extrema derecha en el Congreso me parece peligroso. O sea, que hablar de derrota de la extrema derecha cuando tiene 32 o 33, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer porque yo creo que, ya digo, con un solo diputado de extrema derecha yo estaría preocupado, o sea, con 33, pues imaginar. Y ya con lo que tiene que ver con el periodismo en Euskadi, bueno, pues al final es que el periodismo en Euskadi es verdad que tiene características propias con respecto al periodismo del Estado español. Es decir, hay algunas cosas que son análogas, pero hay otras que tienen que ver con nuestra propia composición sociológica y, bueno, nuestra propia realidad. Pero no es menos cierto que, bueno, yo creo que el PNV también tiene acceso y controla determinados medios de comunicación, pues porque lleva gobernando décadas, salvo un lapso de tres años que gobernó Pachi López con apoyo del PP, todavía hay que decirlo. Salvo ese tiempo, siempre ha controlado la radio y televisión pública, más determinados medios editoriales. Yo creo que estos los están empleando, los están empleando con todas sus fuerzas para intentar evitar esa posibilidad de pérdida de la hegemonía que han tenido. Y eso también daña al periodismo y un poco lo que Jonathan sostenía en ese tuit es precisamente eso. Es como, en este caso el de ella, el Grupo Noticias, que es un grupo históricamente ligado al Partido Nacionalista Vasco, pues se utiliza todo cuando tiene a su alcance para intentar generar un relato, un marco que pueda favorecer sus pretensiones y dañarlas las de otros, en este caso las nuestras, pero la ciudadanía no se la ha comprado. Esta vez tampoco, ya lo hicieron en la anterior campaña. Yo creo que hay un deslizamiento también en la política vasca peligrosa hacia el trumpismo, algo que no se había visto nunca, pero que yo creo que tiene que ver con la desesperación o con el miedo a perder determinados espacios de poder que hasta ahora han sido absolutos y hegemónicos para ellos. Oscar, quédate con nosotros que Pablo El Urduy, periodista de Salto, quiere hacerte una última pregunta. Hola, Oscar. Bueno, estamos mirando los resultados. Ayer, de alguna manera, sale reforzado el bipartidismo, pero siempre hay excepciones. El espacio de referencia de H. Bildu es una excepción y Cataluña lo sigue siendo a pesar de esa victoria del PSC. En ese sentido, desde la realidad plurinacional del Estado y teniendo en cuenta que Junts va a ser un actor clave en una posible investidura, vosotros desde H. Bildu os planteáis intentar coser parte de ese acuerdo, va a ser muy difícil con Waterloo, con Puigdemont, pero os planteáis una función, un papel en este proceso o cada uno tiene que salir su propio camino y el diálogo va a ser simplemente con el Partido Socialista, etc., desde el punto de vista de Euskadi. ¿Hay esa conexión con Cataluña que pueda ayudar a este proceso que se abre a partir de agosto? Yo creo que es normal, pero que igual estamos intentando pasar muchas pantallas y apenas han pasado unas horas del resultado electoral. Yo creo que todos los escenarios están abiertos, es decir, no podemos perder de vista que pueda haber una reedición electoral porque los resultados son los que son y además es que llevamos una lógica desde el año 15, luego del año 19, en el que ha habido siempre una repetición electoral. Cierto es que por lo menos es lo que tiene que ver con Euskadi RIA, no me atrevo a señalar otras cosas porque las desconozco, no por nada más. En lo que tiene que ver con Euskadi RIA, esas reediciones electorales no han cambiado significativamente los resultados de las primeras y, por tanto, eso es una posibilidad. Y luego la otra posibilidad es la de tejer una mayoría desde lo plurinacional que sostenga el gobierno de PSOE y de Sumar. Bueno, nosotros ya hemos dicho que si por nosotros depende, aquí no va a haber gobierno ni del PP ni de Vox, ni ahora, ni en una hipotética reedición electoral y nosotros tenemos buenas relaciones con el independentismo catalán. De hecho, teníamos y tenemos suscrito un acuerdo, que es el de la Loja de Mar, en la que participa Junts, como participa RC, CUP, Bildu, VNG, etcétera. Y bueno, pues es normal que interactuemos. Yo creo que es que con Euskadi RIA, Bildu no cabe hacer demasiadas cábalas sobre quiebros, porque ya lo hemos dicho con claridad. Si podemos conseguir que esto tire para adelante, lo haremos. Y si en ese esfuerzo podemos contribuir, pues lo haremos también. Y eso no significa que, por supuesto, la decisión de lo que vaya a hacer Junts u otros grupos no les corresponda exclusivamente a ellos. Pero si nos piden opinión se la daremos y si podemos ayudar a tejer algo, pues lo haremos. No tenemos ningún problema. Oscar Matute de H. Bildu, muchísimas gracias por atendernos y suerte en lo que queda de camino. A vosotros. Gracias.